¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva receta y vamos a estar haciendo un cheesecake pero en una versión súper saludable. Bueno, para este cheesecake vamos a estar necesitando los siguientes ingredientes. Bueno, aquí tengo lo que es un huevo entero, una cucharadita de vainilla, lo que es aproximadamente medio jugo de limón, aquí tengo lo que son aproximadamente dos y media cucharadas de queso cottage, pero si tú no tienes queso puedes sustituirlo por la misma cantidad de yogurt natural, el yogurt sin sabor. Las cucharadas que yo utilizo es cucharada con la que comemos la sopa, cucharas normales y por aquí tengo un cuartito de queso crema, yo utilizo este queso crema que es bajo en grasa y bueno esta será nuestra mezcla para hacer nuestro relleno del cheesecake y para hacer nuestra base aquí tengo aproximadamente 5 galletas marías, una pizca de canela y tengo aproximadamente una cucharadita de aceite de oliva. Lo que vamos a hacer, primero vamos a hacer nuestra base y para eso vamos a estar triturando nuestras galletas las hasta que se pulvericen y las vamos a integrar con estos, con los demás ingredientes con estos dos ingredientes hasta hacer una pasita y esa va a ser nuestra base para el cheesecake y todos estos ingredientes los vamos a estar licuando. Bueno, vamos a proceder a hacer los demás pasos y ahorita regreso. Bueno miren yo hice mi mezclita de mi base en lo que es en esta bolsita y ya incorporé todos los ingredientes, los estuve aplastando con un rodillo para que nuestras galletas se trituraran y ya voy a proceder a vaciar a lo que es el molde. Bueno miren aquí ya tengo lo que es mi base de galletas y aquí ya tengo los demás ingredientes integrados de lo que va a ser nuestro cheesecake y miren no necesitan la batidora ni tampoco la licuadora. Simplemente con un batidor de globo lo incorporamos bien, el queso crema para que no me costara tanto trabajo batirlo lo que hice fue meterlo unos 10 segundos al micro para que se ablandara un poco o si lo tienes a temperatura ambiente pues ya va a estar pues así aguadito. Bueno terminamos de mezclar, de batir bien lo que es nuestra mezcla y ya estará lista para proceder para integrar a nuestra base. Voy a meter a nuestro horno el cheesecake. Lo vamos a estar metiendo por aquí y yo aproveché a que tenía yo aquí un budín que ya les tengo aquí la receta en el canal para aprovechar el calor del horno y así prenderlo pero a hacer dos postres a la vez. Se me olvidó comentarles que el horno miren no tengo a 300 grados y como ya saben primero lo precalentamos y vamos a esperar aproximadamente unos 30 minutos o hasta que nuestro cheesecake esté listo al insertarle un palillo. Miren vamos a comprobar si nuestro cheesecake ya está cocido y vamos a hacer la prueba del cuchillo. Todavía le faltan unos minutos. Bueno chicas después de 25 minutos ya estuvo nuestro cheesecake así quedó y vamos a decorar y a desmoldar. Aquí lo voy a estar decorando con esta mermelada de raspberry que ya hice. La receta la tengo ahí en mi canal por si gustan irla a ver. Y bueno vamos a desmoldar y ahorita regreso. Bueno chicas miren así ya quedó decorado nuestro delicioso cheesecake y antes quería verlo, quería enseñárselo para que lo vieran como quedó. Ahora solo vamos a partirlo para que vean la consistencia. Y este es un postre ideal para compartir con su familia y comer sin remordimiento porque es una versión súper saludable. Bueno chicas miren así ya quedó rebanado como podrán ver. Abajo está la base de galletas que ya habíamos hecho y en medio está lo que es nuestro relleno del cheesecake y bueno espero ya este video haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo. No se olviden en darle like y comentar si les gustó este video. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!